Arrasando Que sube, que baja, que no se que pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo mas la envidia Va sintiendo cuando subes que te dan desacantilla No sabes que lobos estan a tu lado Pues les va de maravilla la apariencia mas sencilla Nunca faltan los borrones para irte reventones Mas cuando los necesitas no les da ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo que si en flaco que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida disgustar de un nuevo día Arrasando con lo bueno desechando Todos los manos no hay oscuridad que cubra No hay obstáculo que me impida disgustar de un nuevo día No hay obstáculo que me impida disgustar de un nuevo día Arrasando con lo bueno desechando Todos los manos no hay oscuridad que cubra No hay obstáculo que me impida disgustar de un nuevo día No hay obstáculo que me impida disgustar de un nuevo día No hay obstáculo que me impida disgustar de un nuevo día Mirando hacia atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Eyncia, David, Chinerud y la Malinche Los aztecas y totecas y también los aportecas Napoleón conocido como estratega Que a pata no le importa en el amor la entrega Gandhi, Utero y madre de Eres Aunque pasen muchos años se hablará de su entereza La liviana princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones Luther King, Mecomex, personajes de la Azteca Y la historia va dejando pa' que sigan arrastrando Arrasando Arrasando con la vibra, cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida disfruta de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo No hay oscuridad que cubra esta luz que en mi desnuda Arrasando con la vibra Arrasando con la vibra, cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida disfruta de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo No hay oscuridad que cubra esta luz que en mi desnuda Arrasando con la vibra Arrasando con la vibra Arrasando con la vibra Música